Voy a probar esta, la nueva esta de la pradera, vamos a verla nada más y voy a jugar en mi granja del 100% para ver el nuevo contenido, pero voy a crear una aquí rápido, yo que sé, vamos a poner legend mismo, por poner algo así, no sé, un poco espectacular, nombre de la granja, vamos a poner en la pradera, para yo saber cuál es, porque tengo tanta granja hecha que después se me olvida, animales, ya que va con animales y vamos a coger el perro, hay nueva skin de perros, esta skin es nueva de perro, a ver, hay nuevo gato, este es nuevo gato estos son nuevos gatos, este y este son nuevos, si no recuerdo mal y la skin esta del perro, voy a coger este perro, porque es diferente el señor, me lo voy a poner aleatorio, así, me gusta, saltar el prólogo, el prólogo no habrá cambiado nada vamos a probar, vamos a entrar en la granja, a ver lo que nos dicen, dicen que nos da un gallinero no lo sé, vamos a ver, no vamos a jugar mucho, solo os lo enseño, para ver cómo empieza y ya está, a ver si presentaciones, esto es lo mismo aquí ya cambia la cosa, en vez de darnos chirevía, nos han dado heno, curioso, ya hay que alimentar pollos o qué amigo, mira, esto es lo que se refería con las hierbas azules está guapa, me recuerda a una granja de un mod que yo he jugado, hay una granja de un mod que se parece mucho a esta, o por lo menos en el río este, la zonita de ahí arriba, cómo se entra a ese sitio ah, vale, por allí, soy tonto, pues, me recuerda mucho a una granja que yo vi en un mod sí, esta cascada me recuerda a eso, a los que juguéis con mod seguro que alguno lo habréis visto vamos a ver, tenemos gallina, hostia, que tenemos pollo y todo dos pero bueno ah, que empiezas con dos pollos siempre, ¿no? vale, ahora he entendido lo de que siempre había dos pollos necesita un auxilo, claro bueno, pues lo llevaré en la mano me ha dado hoy, pero lo llevaré así en la mano todo el rato vale, pues tenemos gallinitas ya ya tenemos pollitos, este es el es la nueva granjita esta es la granjita, a ver eh, quitamos esto, capturamos pantalla esta es la granjita desde, visto desde arriba, ¿vale? la granja de la bradera ahí la tenéis es esta no hay mucho sitio para plantar porque ya sabéis que esto es como la forestal que ahí no podéis sembrar vais a poder sembrar aquí y aquí un poquito bueno, aquí bastante espacio tiene un diseño raro pero tiene río tiene para sembrar tiene parte forestal está guay que también es muy curiosa, ¿eh? con las plantitas estas no he recogido ninguna hierba de estas la puedo recoger, ¿eh? ah, mira, tenemos más hierba aparte, ¿eh? tenemos toda esta hierba azul voy a recoger un poco de hierba azul a ver lo que nos da y esta cueva esta cueva que ah, bueno esto es para sí para los murciélagos y eso, ¿vale? que como siempre la hemos tenido arriba que está ahí abajo me ha parecido hasta raro, ¿sabes? pero sí es la cueva esa de los murciélagos y eso vale el tema del perro y el gato está aquí arriba ahora no está en este lado está en este y donde estará con la persona que te case y todo eso sus cosas pues estará por ahí, ¿vale? está curioso, la verdad está curioso lo que no sé si este gallinero te dejará moverlo pienso que sí espero que sí y nada ya está pues bastante curioso la verdad me gusta me ha gustado me ha gustado la granjita tiene buen diseño y se pueden hacer cosas bonitas la verdad la jugaremos seguro voy a coger un poco de hierba azul a ver lo que nos da porque tengo curiosidad a ver qué da la hierba azul esa porque dice que si se la damos a nuestros animales nos amará pero no puedo recogerla o al menos no me da nada me ha gustado me ha gustado